El mes de septiembre de 1986 que sucedió dentro de una casa en La Villita que cobró la vida de dos personas. El incendio, autoridades después de investigar, dijeron que fue provocado causando que Galván y Almendárez fueran arrestados nueve meses después de ese incidente. De acuerdo con datos de la corte, Galván y Almendárez dijeron que fueron golpeados y presionados de parte de los oficiales de la policía de Chicago para dar sus declaraciones sobre lo que había sucedido, mientras que los oficiales lo negaron. Por lo que Galván y Almendárez fueron acusados de asesinato en primer grado y por provocar un incendio. Ambos recibieron condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Sus abogados comentaron que trabajaron intensamente para poder sacar a ambos de la cárcel y que esta mañana recibieron la noticia de que por fin, después de 35 años, serían liberados. Así que ya están solo a la espera de que los puedan ver salir.